Compas, acaba de tirar el compa Tobías Vamos a ver que cayó, si un coche o venado, ahorita vamos a ver, es temprano todavía falta como una hora, la hora buena, la hora mágica, vamos a ver si nosotros tenemos suerte y podemos darle guerra, cierro Bueno compas, aquí venimos y pues el compa Tobías cazó un jabalí y le tiró a dos, yo creí que había sido un tiro él y otro mi papá, porque lo escuché muy raro en realidad, lo escuché para otro lado, pero pues aquí vengo a ver el coche, lo agarró lejos como unos 200 metros, ahorita le voy a presentar al compa, ahí anda alistando los arreglos y yo pues antes de que se acabe la luz, vengo a grabarles este pedacito, lo vamos a ver, todavía le cuelga, se mira bueno el cochito, vamos a verlo compas, y pues, le dejaron querer estar de los coches, dice que le tiró a otro también, pero no lo tocó, entonces, que le pasó muy muy veloz, y pues así son estos animales, son muy, pasan muy rápido los canegos, pero bueno, vamos a llegar al cochito, pues ya se acabó la temporada compas, como quien dice, este es el último fin de semana, que queda, y pues es viernes ahora, me toca mañana todavía sábado y domingo, y pues, bueno, con este lo mejor culminamos, no sé, todavía falta, pues tener suerte los próximos, los próximos días, los próximos dos días, pues vamos a ver qué pasa compas, ya venimos llegando aquí con el cochón, vamos a ver, miren, estos son indicios de, de rascadoros de coches, ahí está, ahí viene la troca atrás, ahí viene el equipo, que bueno, se mira grande el coche, mira, me gusta como no, ahí está, ya tiene rato que le tiro, pero siempre es bueno, asegurarse, ahí está compas, se llamaba, sabes cómo le tiraría, ahorita le vamos a preguntar, a lo mejor le tiró de nalgas, porque, está raro el, el tiro aquí, vamos a ver, ahí está compas, aquí están los colmillos, miren, este venía de comer, pues ahí está el cochito, que fue, machito compas, están los huevitos, está calientito todavía, jeje, excelente, como les digo, ahorita les voy a presentar al compa Tobías, para que sepan con qué le tiró y todo eso, y preguntarle también sobre el otro coche, a ver, la anécdota, lastimosamente, pues solo tengo una cámara, vamos a ver qué nos dice, ahí vienen, ahí está compas, el compas Tobías, con su cochito, con qué lo tumbo compas, a ver, 7 milímetros Remington Magnum, 7 milímetros Remington Magnum, escuchamos dos tiros, qué pasó con el segundo, a ver, pasó otro, pero ya no se paró, no dio tiro, muy bien, muy bien, pues ahí está el cochito compas, 250 metros, más o menos, exactamente, buen rifle, buen calibre también, buen tiro, y pues muy buen tiro, vamos a ver, y mejor el bistec, y mejor el bistec, ya ven, pues ahí chance, y mañana a ver si tenemos suerte todavía, nos quedan dos días para cerrar la temporada, y pues ahí está, ahí anda para atrás también, y pues ahí está el cochito compas, se dejó querer el día de hoy, lastimosamente no sucedió nada a nosotros, pero, pues ahí está, compas Tobías arriesgándosela para el equipo, excelente, todos juntos y todos para uno, vámonos, ahí está compas. la cara de chile, va para arriba, vámonos, a cobrar señores, se llamaba, se van a ensuciar ahí, pues ahí está el cochito compas, y pues una, una muy buena brecha, aquí se mira el pasadero, miren, vamos a ver si se alcanza a apreciar, salió de derecha a izquierda, y pues ahí están los rayones y todo, todo eso, que se mira ahí, es donde pasan los canijos, tienen muy buenos pasaderos, muy buenas huellas, aquí hasta le levantaron el cerco, miren, para que pasaran sin problema, de este lado, y pues bueno, esperamos tener suerte todavía el día de mañana, si no, pues vamos a tratar de traerles otra jornada, diferente a las espiadas que hacemos, vamos a tratar de buscar los animales en los arroyos, en la sombra, para que esperen también ese video, aquí venimos cuatro, ya somos cinco, están esperando aquí, ¿Qué arma trae compas, Chochove? Lo demás, saluda. Saluda a la cámara, la gente. ¿De qué manera? A tu padre. ¿Qué arma trae compas, Chochove? No, pues aquí traemos unas balas expansivas, y traigo otras allá atrás, no más que aquellas son más buenas que estas. ¿Aquellas son del culo? No hombre, son tremendas, yo pensé que iba, un venado iba a salir todo borracho, en la brecha, salió otro borracho, salió otro, salió otro, pero pues más borracho. ¿Qué calibre es esa? Una 30-30. Una 30-30 de cerrojo. ¿Qué marca es? Unas avas. Unas avas, una avas. Con atadera amarrada con atadera. ¿Su nombre? Mi nombre. ¿Cómo se llama? Ayachengá. Vámonos. No hombre, me pegué en el puro culo. Así cerramos. Vámonos. Vámonos. Es que le ganó, le ganó. CO uncheckedit, la implementación de realmente salud en el puro culo. Una vez más auerto, como arrancamos un desacrochicando en casa. ¿Uete? Tu ve? Se cierra Un nuevo día de casa señores Mañana será otro día Esperemos tener suerte Con nosotros Pues con el favor de Dios Vamos a darle lata A los animalitos Cierro, vamos a la próxima, gracias Chau, 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 chau Chau, chau, chau